Buenas a todos, soy de los rateros, bienvenidos a mi canal, estamos en The Otherworlds capítulo 8 y vamos a hacer hoy el capítulo 7, creo que estuvimos todo el rato por aquí por la ciudad, así que lo que vamos a hacer en este episodio es irnos a hacer una misión, vamos a bajar a un planeta y vamos a ir a hacer la misión secundaria del coleccionista que nos hablaron encerrados. Vamos a ir aquí, que es la única que podemos aterrizar de momento, estamos en órbita, pues para abajo, venga, os venís los dos, me voy a llevar solo a Félix, a los dos, me llevan los dos, vamos a ir con cuidado. Vamos a ir con cuidado, no me gustaría que muriera ninguno de los dos, así que, ojito, eh, ojito, a ver cómo van de munición y demás. Creo que ellos no gastan munición. Ah, ostia, ahora parcamos más cerca de la ciudad, a ver si me pongo aquí, a ver. Bien, tenemos que ir allí. ¡Vamos! 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 ¡Eso es el último de ellos! ¡Vamos! ¿Tú, pero por qué me...? ¿Y este ataque tan gratuito? ¡Suscríbete al canal! Vale, pues vamos a exterminar a Ganga Espacial. Vamos a usar un banco de... No sé qué pasa si robo las cosas. A ver si sale diferente. ¡Vámonos! 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 ¡Aquí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos allá. Son 300 metros, hay que ir con cuidado. Y la última vez. Vale, la finca de coleccionista está ahí arriba, así que ni tan mal. ¡Vamos! Pero qué locura. ¿Todos bien? Vale. Munición pesada. Kartufevich, una ametralladora. Bien, bien, bien. Vamos a ver, hemos venido aquí para llevarlo todo. Electrocarga. Una escopetilla. Cuidado que voy. Puchos. Vale, parece que el daño eléctrico... Hace pupita, eh. Hace pupita, eh. Últ範. Una menos. Ahí. TENEMOS Con cuidado. ¡Suscríbete! Vale Munición, munición Un exocasco para romper Tú eres lo más sigiloso Que me he encontrado En mucho tiempo, ¿eh? Va con un puñetero lanzada granada Vale, tenemos El francotirador este, que es Vamos a saquear Uh, agua Agüita Me encanta encontrar el agua, ¿eh? Munición Un brebaje de estos Una camita Venga Listo Una cuchilla triple Traje de baja, presión improvisado Vale Esto está Vale Vamos a cambiar Vamos a ver Carrizo de bits Mensaje Los leemos Así que va a tenerlos Vamos Quint de matón Cañón diversión Armadura Una potencia A ver, a ver, a ver A ver Dieciséis Vamos a ver A ver, ¿cómo es? Oh, mama Ahí va Ahí va la hostia Ahí va Como mola esta armadura ¿Qué es esto? Eh, aunque la presa ordenó mi traslado inmediato a la fábrica, un servo de Tuerdeval, una lástima, me hacía mucha ilusión tener mi propia tienda de recuerdos, un centro cívico y vender artículos poco comunes. Pero como dicen las escrituras, todo ocurre con el trabajo de fortalecer el alma y ya se sabe. En cuanto a mi colección de libros, no soy capaz de desprenderme de ellos. No quiero que acaben cogiendo moh en un almacén de artículos confiscados, así que lo he escondido en una cueva junto al río. Vale, en una cueva junto al río. Vamos a acabar de saquear esta casa y nos vamos a la cueva. A ver Chicos Cubrirme la puerta Vale, pues venga, vámonos. En mi camino Opa Vale, eh, le voy a cambiar el lanzagranadas a este porque es un, es un zumbao. Tu lanzagranadas está muy guay, pero te lo voy a cambiar por esto. Todo aquí. Un fusil de asalto. Y esto, ¿cuánto daño tiene? Noventa y tres eléctrico. Vale, pero vaya bien. ¿Y si hay tanta gente muestra por aquí? ¿Ya habéis vuelto? ¿En serio? ¡Gracias! Vamos. Vamos. Nos estamos pinchando las botas. Vamos. 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 Buen trabajo. Vamos a la cueva del río. Vamos a la cueva del río. Vamos a la cueva del río. Vamos a la cueva. 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 Vamos a la cueva del río. Vamos a la cueva. Vamos a la cueva. Vamos a la cueva del río. Vamos a la cueva. Vamos a la cueva del río. Vamos a la cueva del río. Vamos a la cueva. Vamos a la cueva del río. Vamos a la cueva. Vamos a la cueva del río. 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 La medicina Todo lo demás guardado Bien, los mods También todos guardados Vamos a ver ¿Qué hace esto? Cañón diversión Daño crítico más 25 Bien Y La Esto me lo voy a llevar Esto pesa cero Vale, las voy a tener aquí siempre A no ser que guarde para En plan, hay que guardarlas para esto Vamos a ir a mejorarlo Vale, vamos a ver Desmontar Todo esto para desmontar Listo De aquí De aquí me falta mirar en el inventario A ver si Félix Tiene un casco de 9 5, 9 Vale, pues nada Todo esto Todo esto desmontado también Todo desmontado Reparar Reparamos esto El daño se mantiene El daño se mantiene El daño se mantiene Pues no lo vamos a hacer Mi armadura Mi armadura aún está bastante bien Tastear No sé Esta es la que llevo yo De artillería Podemos mejorarlo un poco Por 50 De momento No De momento se va a quedar así Nos hemos mejorado todo un poco De más Y vamos a ver que misiones tenemos Porque El manual ilustrado este Vuelvo con el vicario Fallida Lo hemos tenido que matar Igual Misiones secundarias Vamos a hacer esta O esta Ya que estamos aquí Vamos a hacer esta Vamos a hacer esta Y aunque nos queda poco rato Nos vamos bien acercando Y A partir No Venir los dos Vamos bien Vamos allá Vamos bien Queda poco rato de capítulo Pero bueno Vamos acercándonos Hacia el objetivo Que además Es en la zona de De los De los refugiados estos Habéis oído el ruido ¿Eh? Venga Un recluta y un soldado Es que no Venga No merece la pena matarlo Y se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Estamos como a unos 450 metros Vamos a dejar aquí Habéis oído el ruido ¿Eh? De la De la ¡Suscríbete al canal! ¡Pero qué pelea más épica! ¡Bueh! ¡Piel de Capri! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uf! ¿Os vais recuperando? Bien, bien, pues lo dejamos por aquí, ¿eh? Después de este... Este masacre Así que ahora sí, sin más dilación Gracias por ver este vídeo Suscribiros si queréis compartir Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!